La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, Presbítero. Segunda parte, capítulo 10. Ociosidad. El solo no hacer ningún bien es ya un gran mal. Si observamos atentamente la vida de muchos cristianos, encontraremos que parece no están en este mundo para otra cosa más que para no hacer nada, o al menos para no hacer otra cosa de provecho. Todas las horas del día y de la noche las invierten en atender a su cuerpo, a su persona, a su comodidad y bienestar, sin emplearse en ninguna ocupación útil, sin tener un ideal digno y levantado, sin sacrificarse en ningún sentido, en una palabra, sin trabajar. Pero ni mucho por Dios, ni por su alma, ni por el bien de los demás. La cama, la mesa, el juego, la tertulia, el paseo, el periódico diario, la revista que llaman Ilustrada, la novela, el café, el teatro, las excursiones recreativas. He aquí el único campo que cultivan estos inútiles personajes. He aquí los ídolos a que atributan culto. Están dominados enteramente por el vicio de la ociosidad. Llevan una vida de regalo y de molicie. No tienen de cristianos más que el nombre. Sin llegar al extremo de estos, hay otra clase de personas, principalmente entre señoras y jóvenes de clase acomodada, que pasan por buenas porque no hacen mal a nadie, que practican en pequeño grado la piedad que oyen misa los días festivos, ordinariamente la que se celebra una hora avanzada, porque suelen abandonar el hecho muy poco tiempo antes de esa hora. Que rezan algunas oraciones que saben de memoria, al levantarse y al acostarse, y muy pocas más entre el día, que pertenecen quizá a alguna congregación piadosa, a cuyos ejercicios reglamentarios asisten rara vez. Y esto por vía de pasatiempo, que confiesan y comulgan de cuando en cuando, que acuden a oír algunos sermones, si el predicador tiene fama y es de su agrado, o alguna gran solemnidad religiosa, en donde puedan dar cierta nota de piedad y al mismo tiempo satisfacer en parte su deseo de exhibición. Pero fuera de esto, que al fin todo ello es muy superficial, no hacen más. Adoptar una vida de piedad sólida y reglamentada, abrazar aquellas prácticas ascéticas que exigen alguna mortificación o vencimiento de sí mismo, privarse de sus gustos, de sus caprichos, de sus diversiones favoritas, de las inmodestias, de las modas, de los espectáculos profanos, siempre frívolos, frecuentemente peligrosos, a veces abiertamente inmorales, dedicarse a algún trabajo serio, en que invertir fructuosamente el tiempo, imponerse algún sacrificio en favor del prójimo, tomar parte en alguna obra de caridad o de celo, como por ejemplo, visitar a los pobres, coadyuvar a alguna catequesis, atender alguna otra necesidad espiritual o temporal de su parroquia, etcétera. Todo esto es completamente ajeno al plan de vida que llevan esas personas de que venimos hablando. Entre el tocador, el paseo, las visitas, algunos livianos entretenimientos, la lectura de novelas, la asistencia a espectáculos. Entre estas, digo, y otras semejantes frivolidades invierten las horas del día, las de todos los días, y así pasan las semanas, los meses, los años, como se ve casi en completa ociosidad. Porque no consiste esta solo en no hacer nada, sino en hacer cosas inútiles o pueriles que ningún beneficio reporten ni a sí ni a los demás, como son todos esos pasatiempos que acabamos de enumerar y otros a este tenor. Finalmente, entre las personas verdaderamente virtuosas pueden darse también, y se da de hecho, bien que muchísimo menos acentuada, menos grosera y más sutil, cierta especie de ociosidad, pues está la índole de este vicio que como hijo de la pureza acomete el más o menos grado a todos los hombres, aún a los más espirituales, siendo pocos los que no sienten alguna vez su perniciosa influencia. Y así son efectos de esta ociosidad o pereza espiritual, ese desgano, ese tedio que en ocasiones experimentan estas almas en el cumplimiento de sus propias obligaciones, o en el ejercicio de las prácticas de piedad, que hace que omitan o que acorten, o que vayan dejando para más tarde, o que ejecuten con flojedad y negligencia el trabajo, la meditación, el rezo del oficio divino, el examen particular, la lectura espiritual, las obras de caridad o de celo, etcétera. Entreteniéndose mientras tanto en otras cosas que no son más, que son más de su agrado, o en recreaciones excesivamente prolongadas, o en conversaciones y visitas inútiles, o tal vez en divagaciones de la imaginación y de la mente, pensando en cosas quiméricas e inoportunas, y complaciéndose en formar castillos en el aire, en vez de aplicarse a las cosas de fácil y próxima realización, y de guardar con fiel exactitud el plan de vida que suelen tener establecido para la debida inversión del tiempo. Examínate, querido lector, y ve en qué grado y proporción pagas tributo a la ociosidad para que resuelvas hacer un esfuerzo generoso por combatirla, y evitarte, si quieres agradar al Señor y adelantar en el camino de la perfección, pues es uno de los vicios que más retardan el progreso en la vida espiritual. Si entre todas las gracias, escribe el preclarísimo Padre Faber, la mayor es la perseverancia, porque es la que da a las demás un valor durable. La pereza u ociosidad espiritual es, por lo contrario, entre todos los vicios que atacan a la vida espiritual, el más pernicioso, porque es la antítesis de la perseverancia. Ciertamente, santidad y ociosidad son dos cosas incompatibles. Si los santos llegaron al grado de perfección que en ellos admiramos, fue porque nunca se mantuvieron ociosos. San Alfonso María de Ligorio hizo voto de no desperdiciar un momento del tiempo. Comprendemos, escribe con este motivo el mismo Padre Faber, que un hombre como este, que con toda su discreción y humildad se atrevió a contraer un compromiso de tal naturaleza, debió llevar una vida que no podía tener otro término que el de ponerle en los altares. A nosotros no se nos pide tanto, ni sería prudente que sin una inspiración muy particular de lo alto y el consejo de un experto director, hiciéramos un voto semejante. Pero lo que sí nos exige nuestro Señor es que evitemos la ociosidad y no demos motivo para que se nos pueda decir como a los obreros de la parábola de la viña. ¿Cómo os estáis aquí ociosos todo el día? ¿Qué pena tan grande y qué seguridad tan deplorable inutilizar en vagatelas el tiempo que Dios nos concede para negociar con Él nuestra eterna salvación e ir acrecentando el caudal de nuestros merecimientos a los cuales ha de corresponder después el grado de gloria de que gocemos en el cielo? ¿Y qué lenguaje tan insensato el de aquellas personas que dejando de deslizar su vida en la ociosidad se expresan en estos o parecidos términos? Vamos a tal o cual diversión, a hacer esta o aquella visita, a ver tal o cual espectáculo para evitar nuestro aburrimiento y pasar el tiempo. San Bernardo no podía sufrir esta expresión. Oh, exclamaba el santo, ¿para pasar el tiempo? ¿Qué la misericordia del Creador te concedió benignamente para hacer penitencia, para obtener el perdón de tus pecados, para adquirir gracia, para merecer gloria? Oh, pasar el tiempo en el que deberías trabajar con toda la diligencia para traerte la divina piedad, aspirar a la compañía de los ángeles y bienaventurados del cielo y suspirar por la herencia perdida y llorar tus pasadas iniquidades. Es la pérdida del tiempo un gran mal y un mal tan irreparable. El tiempo que dejamos transcurrir en la ociosidad ya no vuelve jamás. Podremos invertir fructuosamente el tiempo presente, único del que disponemos, y el tiempo que viene que el Señor se digna concedernos y haremos bien en eso, indudablemente, para compensar de alguna manera nuestra pereza e inacción pretéritas, pero hacer que vuelva el tiempo pasado para emplear lo mejor, eso es ya imposible. Piensa en esto, amadísimo lector, y piensa además en el grave peligro que lleva consigo perder el tiempo y la ociosidad. Las sagradas escrituras señalan a esta fuente y maestra de muchos pecados, sintetizándose la gravedad de este vicio en estas palabras. Son muchas las maldades que la ociosidad enseñó. Los mismos libros santos llaman al hombre que se entrega al ocio, estultísimo, y el profeta Ezequiel enumera la ociosidad de los habitantes de Sodoma entre las causas principales de su depravación e iniquidad. San Bernardo llama a la ociosidad madre de las frivolidades, maestra de las virtudes, sentina de todas las tentaciones y malos pensamientos, y añade que la lujuria punza más y seduce más fácilmente al hombre cuando le encuentra ocioso. San Agustín, después de recordar la triste caída de tres grandes personajes del Antiguo Testamento, David, Salomón y Sansón, dice a este propósito. Mientras estuvieron entregados a sus ocupaciones, fueron y se mantuvieron santos, más en la ociosidad perecieron. Siempre se ha visto, escribe un escritor ascético, correr limpio y cristalino el arroyo por el declive de un collado, más estancándose en la llanura se hace lamoso, y agitado más tarde sus aguas. ¿Qué se encuentra en él? Innumerables reptiles. He aquí el corazón del hombre que duerme en la inercia y en la ociosidad. Alma devota que esto lees, evita con toda diligencia y empeño la ociosidad, que no has de confundir con la recreación moderada y honesta, aunque no se haya en ti esta ociosidad muy acentuada y no te creas en ocasión próxima de verte inducido por ella a los graves desórdenes que acabamos de apuntar. Ten presente que si no aprovechas bien el tiempo, si eres más o menos perezosa y negligente en el cumplimiento de tus deberes y en las prácticas de piedad, en las obras de caridad o de ocio que tu situación y circunstancias te permiten realizar, no adelantarás en la virtud. Estarás siempre estacionada y envuelta en los mismos defectos y no responderás a los designios de Dios que te quiere más laboriosa, más diligente en su servicio, más perfecta, más santa y al fin de la vida te encontrarás, oh dolor, muy vacía de merecimientos. Resuélvete pues a emplear bien el tiempo que el Señor te brinde para que te sacrifiques cada día más y más. Considera cuán precioso es el tiempo con el cual podemos crecer en gracia, en virtud, en méritos y después en gloria por toda la eternidad. Si preguntásemos a los bienaventurados del cielo que ahora están gozando del sumo bien, ¿cuánto les ha costado ganar esa corona inmortal de gloria y de felicidad? Nos contestarían que la han conquistado a muy poco precio, con solo un corto espacio de tiempo, con algunos pocos años santamente empleados acá en esta vida. Esto hizo decir a San Bernardino de Sena que en algún sentido el tiempo es cielo, puesto que con él se puede comprar el cielo, más aún que el tiempo vale tanto como Dios, ya que emplear bien el tiempo equivale a permutarlo con la eterna posesión de Dios. Procuremos, lector carísimo, seguir en esto. Como en todo, las enseñanzas y los ejemplos de los santos, enemigos declarados de la ociosidad, interrogada un día Santa Juana Francisca de Chantal, porque no quería descansar ni un momento y porque era tan ávara del tiempo, respondió, porque ya no es mío, lo he consagrado al Señor y no puedo distraer de él ni un solo instante sin que cometa una injusticia contra aquel a quien le pertenece. Y San Francisco de Sales, aquel varón apostólico que también supo emplear los días todos de su vida fecundísima, ciertamente, en obras de santidad y de celo por la gloria divina y la salvación de las almas, solía decir con sentimiento de la más profunda humildad. Cuando reflexiono sobre el empleo que hice del tiempo de Dios, temo no me quiera dar su eternidad reservada tan solo a los que hacen buen uso de él. Tiempo de Dios, dice el santo, verdaderamente es de Dios y no nuestro, porque él es quien nos lo concede en su amorosa providencia para que lo consagremos enteramente a él y lo empleemos en su divino servicio. Dichosos nosotros si así lo hiciéramos. ¿Qué paz interior tendríamos durante nuestra vida? ¿Qué esperanza tan dulce y consoladora en la hora de nuestra muerte? ¿Qué galardón tan inmenso por toda la eternidad? Resolución. Propongo firmemente evitar la ociosidad, fuente de disipación y de pecados, y emplear útil y santamente el tiempo para lo cual me trazaré un buen plan de vida que observaré con la más estricta fidelidad. Faculatoria. Perdóname, Dios mío, el tiempo que he perdido inútilmente, empleándolo a veces en ofenderte y hacer que los días que me restan de vida los invierta en servirte con diligencia y fervor.